en el parque central, aquí a un costado del palacio de gobernación departamental. Primero le damos gracias al creador del universo quien nos permite estar con ustedes y pues hoy ya estamos trabajando, ya quiero comentarles que hay una bonita actividad aquí en el parque central, corte de cabellos para hombre y mujer y niños totalmente gratis. Pero aquí está el profe Cano, profe, sobre esta actividad que se está realizando, bienvenido. ¿Qué tal Jorge? Buenos días a toda la gente de Rotateca también, muchas gracias siempre por el espacio Jorge. Pues hoy realizando esta jornada de cabello totalmente gratis, organizada por la dirección municipal de la mujer y pues hoy con el apoyo valioso de lo que son las veas mujeres de este curso muy importante que se imparte en Intecap. Pues acá están las señoritas, están haciendo el corte de cabello totalmente gratis para hombres, mujeres y niños, ¿Verdad? Estaremos acá hasta la una de la tarde, así que la invitación cordial para toda la gente de Rotateca que quiera venir, pues acá van a estar las señoritas, hay veintinueve señoritas que hoy están pues haciendo el corte de cabello y pues totalmente gratis. Totalmente gracias. Sí, escuchamos al profesor Canón Rivera sobre esta actividad que se está realizando con el apoyo de la dirección municipal de la mujer, informando mujeres, transformando mujeres, mujeres, ahí estamos cortes de cabello, hombre, mujer, niños, totalmente gratis. Aquí vemos que pues están haciendo sus mejores galas, aquí está la señora, aquí está también la instructora, ahí está se chivea la señora. A ver, ¿De dónde? ¿De dónde viene? De la entrada de Monterrey. Ahí viene de la entrada de Monterrey, ahí está, decía, para señoritas, para niños, niñas, por acá está pues otra persona más que están pues cortándose el cabello, hoy totalmente gratis aquí en el parque central, les decía que todo esto es de parte de INTECAP y la oficina municipal de la mujer, la dirección municipal de la mujer de la municipalidad de la cabecera Ritalteca, pues aquí vemos las imágenes, hola, vamos a platicar por acá con una de las instructoras de INTECAP, tengo que subir acá. ¿Y qué tal? Años de no verla. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, pues acá estamos instalados justamente en frente de la municipalidad con una jornada de cortes, pues por apoyo también para nuestra comunidad, verdad que sabemos que la situación económica ahorita está bastante, bastante mal y pues qué beneficio, verdad, un corte gratis y ya estaba a punto de ir a la barbería o al salón de belleza por un corte, aquí lo estamos haciendo totalmente gratis. Aquí se viene para acá. Junto con nuestros participantes de Cultura de Belleza de INTECAP, ¿verdad? Este señor ya pasaron un proceso de formación para poder venir a salir a cortar el cabello, ¿verdad? Entonces los invitamos, vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, todos los cortes son completamente gratis para niños, para niñas, para caballeros y para damas. Para damas. Solo, solo cortes, ¿verdad? Solamente cortes por el momento porque pues el área pues no está, no está. No hay algún rayito. No hay porque no tenemos donde como que conectar. Conectar el cabello, ya no estamos como que en el área disponible. Y ya ya están bastantes por acá, lo que estamos viendo por acá. Sí, ya han cortado bastante cabello. Vemos ahí que hay bastantes ya niños, jóvenes, adultos, ya mujeres también. Así es, ahí están los caballeros y las señoritas, los niños también apoyando aquí también a las a las estudiantes y también apoyando a la población retalteca, ¿verdad? Gracias. ¿Y el reina? Ahí se quedó. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues ahí platicamos también con pues alguien conocido ahí desde hace muchos años y aquí vemos que pues está realizando esta actividad muy bonita. El corte de cabello para hombres, mujeres y niños es totalmente gratis de parte de INTECAP y la municipalidad de la cabecera retalteca tal como lo estamos viendo en las imágenes en este momento pues muchos ya se encuentran por acá pues realizando esta bonita actividad ya y pues ahí están tomándole la fotografía también para que le quede de recuerdo. Esto se realiza aquí en el parque central de la cabecera retalteca Oscar Martínez de Honda y se llamó y llamó y dice aquí lo esperamos, venga cortarse el cabello por acá. Se cayó. Ahí está don Oscar, saludos a todo el personal de motocicletas Honda en el Centro Comercial La Trinidad, ahí están compartiendo con nosotros también, gracias por esa fiel sintonía don Oscar Martínez, ahí está Normita Hidalgo, también saludos especiales, aquí nosotros pues estamos realizando esa esa transmisión para que usted pues se pueda venir también para venirse a cortar el cabello. Miren cómo le quedó el cabello al niño allá, bien bonito. Ahí le quedó bien, bien, bien bonito ya. El niño ya se quitó el el cabello, pues ya miren ustedes qué bonito le quedó. Muy bonito. Ahí pues la transmisión que usted ve gracias a Laboratorio Clínico Vivo Análisis en la zona uno de la cabecera Rectalteca Almacenes Don León en la quinta avenida, zona uno está Almacenes Don León, gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados en la zona dos de la cabecera Rectalteca está Chepe Motos. Grupo Soluciones, créditos, préstamos, y más en Grupo Soluciones. Y altera a los amigos en el Boulevard Centenario que se haya altera a los amigos. La casita de Angie, la casita de Angie frente a lo que eran las gaviotas, en Avenida El Rastro, está la casita de Angie. Ópticas Debling en el Centro Comercial La Trinidad. Ahí está Ópticas Debling, Comercial Zona Libre, en la quinta avenida, zona uno, en la cabecera departamental, está Comercial Zona Libre. Ahí estamos viendo entonces esta actividad que se está realizando aquí en el parque central de la cabecera Rectalteca sobre este, pues, el corte de cabello para damas, caballeros, niños, totalmente gratis. Así que usted se puede venir y aquí, pues, se le corta el cabello y se lo dejan muy bonito. Y cuando llegue a su casa ya no la van a conocer, ya no lo van a conocer. Saludos a Eugenia, por ahí está Eugenia compartiendo. Saludos, Juliana Escobar, dice que tengan un... Felicitaciones, felicitaciones a todos, dice que tenga un bendecido día, dice también Juliana, por ahí está compartiendo con nosotros. Gracias a todos ustedes por seguirnos, ya saben entonces esta actividad que se realiza aquí en el parque central de la cabecera Rectalteca, organizado por ITECAP y la dirección municipal de la mujer de la municipalidad de la cabecera Rectalteca.